Hola, muy buenos días, te habla Carmen J. Jiménez. Recuerda conseguirme en las redes como arroba cjjiménezusa. Bueno, estoy haciendo un vivo otra vez porque no sé cuál fue la razón de la que se borró el anterior y ustedes me han solicitado que vuelva a dar la información, les habla Carmen J. Jiménez, desde el Instagram de arroba Oscar Pérez vive en mi corazón. Bueno, una de las cosas que estaba comentando en el anterior en vivo, que no sé por qué no salió, una vez más estoy repitiendo, era el tema de la resistencia. La resistencia ayer a través de un muchacho que no ha trabajado para nada según lo que yo tengo entendido, que su único mérito es ser el hermano de Oscar Pérez. Que el que trabajó fue Oscar y nuestro héroe es Oscar, obviamente, uno de los héroes caídos, uno de los tantos héroes caídos. Llamó como a una división de la resistencia. Obviamente, y lo he estado analizando bastante bien, porque esa persona, que no lo conozco, dice llamarse José Armando Pérez y dice ser el hermano de Oscar Pérez, parecía, por su mirada, por su actitud, estar drogado, capaz, y el régimen lo drogó y lo puso a repetir una frase. Yo le digo una cosa, a mí no me importa quién se cree dueño de la resistencia o si que porque era amigo de Oscar entonces es resistencia y los que no son amigos de Oscar, pero son amigos de otra gente de la resistencia no son resistencias. Yo lo lamento mucho por todos aquellos divisionistas que le otorgan el poder a unos y se lo quitan a otros siendo que todos son unos batalladores, luchadores que han salido a las calles en defensa y protección de los más necesitados y en defensa y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, morales y humanos de los venezolanos. Así que desde mi estadio les envío a todos los factores de la resistencia un abrazo solidario, un abrazo inmenso de no solamente solidaridad, de comprensión y de apoyo. Como decía, como ha dicho muchas veces tanto Wender Enrique como Jorge Eliezer Ebrard todos somos resistencias lo malo de llamarse resistencia es que hay unos grupos que quieren ejercer más poder que otros cuando todos, toda la resistencia, lo único que quiere es una sola cosa salir del régimen y de todos esos delincuentes que están en poder de Venezuela y apoderados de Venezuela que lo único que han hecho es maltratar a los venezolanos y queremos todo lo que queremos la libertad de los rehenes políticos de los prisioneros, jóvenes, estudiantes que salieron a la calle en defensa de la libertad muchos de ellos ni siquiera salieron a la calle sino que fueron atrapados en sus hogares y fueron sacados abruptamente de sus casas y muchos de ellos desaparecidos este mismo año. Entonces, aquellos divisionistas de la resistencia les llamo a considerar los llamo a reflexión José Armando Pérez, según ese video tú estás llamando a la división absoluta de la resistencia y no puede ser alguien sino enviado del régimen de Nicolás Maduro y de sus maleantes el que llama a dividir a la resistencia así que si es que tú estás dividiendo la resistencia tú eres un infiltrado no me importa hermano de quién eres porque tu hermano dio su vida por todos entonces honor a quien honor merece sobre lo que comentas de mi persona te voy a decir algo José Armando, yo vi un país libre mi opinión es respetada y yo opino que Oscar vive en mi corazón lo siento y ni tú ni nadie me va a quitar esa sensación de amor por un héroe caído y por cierto decía en ese video que yo estaba levantando fondos todo lo contrario yo dono yo de mi plata de la que yo trabajo dono plata y dono de muchas maneras a tu mamá a Aminta sí a ella lo sabe ella lo sabe lo que nos rodea no sé pero el solo hecho de estar aquí de yo contribuir con mis taxes yo le estoy ayudando a ella si no quiere que yo le ayude que se vaya para otro país entonces lamento mucho informarte José Armando que no solamente no eres representante de la resistencia unida que estás tratando de dividir a todos los factores que estamos luchando por libertar a Venezuela sino que además yo sí le doy dinero a tu mamá para que sobreviva aquí en Estados Unidos porque lamentablemente no quiere trabajar o no puede trabajar le hemos ofrecido trabajos pero lamentablemente hay un grupo de personas que la tienen como rehén y no le permiten que personas que queremos ayudarla nos acerquemos así que bueno eso te lo quería decir José Armando Pérez si no necesito tu autorización para que mi corazón sepa que Oscar vive en mi corazón en él así que lamento mucho que estés dividiendo a la resistencia y te invito y te hago un llamado a que tu próximo video sea no solamente pidiéndole disculpas a la resistencia sino dándome las gracias por ayudar a tu familia a seguir adelante y por evitar que la gente olvide a la memoria de tu hermano ok te invito a que llames a la unión de la resistencia en vez de estar peleando por ahí con cara de drogado ¿no? entonces la próxima vez que sea tu video te invito a que te pongas para eso que salgas bien que te acomodes que si vas a decir algo en contra de la resistencia sea digas nombres y con pruebas demuestres lo que están haciendo en contra a Jorge Eliezer Ebrat mi admiración mi respeto sabes que cuentas con el amor absoluto del pueblo de Venezuela a Wendell Enrique gracias también por todos tus programas y por el apoyo que le das a este luchador bravo José Jorge Eliezer Ebrat Hernández y a todo su equipo de trabajo Pedro Meneses y a todos ellos un abrazo para todos ellos la resistencia va a seguir Nicolás Maduro te esperan días difíciles más difíciles todavía de los que ya tienes te veo te veo como te vi en la camisa que nosotros hicimos para ti detenido dentro de Estados Unidos detenido por la DEA a ti y a toda tu pandilla así que bueno la resistencia unida no va a ser vencida la resistencia todos somos todos los defensores activistas en pro de los derechos civiles políticos sociales económicos y humanos de los venezolanos todos los que somos de la derecha en el mundo estamos a favor de la libertad y la democracia de Venezuela y todos somos resistencia te dejo un abrazo amigo querido nos vemos muy pronto síguenos en las redes como arroba cjjimenezusa como arroba usarefugisimmigrants y como arroba Oscar Pérez vive en mi corazón chao y